Los portones de acceso a la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios de Mariano Roque Alonso quedó habilitado este sábado para todo público, tras un acto en el que se realizó un simbólico corte de cinta. Y van a ir a ver a medida, lo único llamativo entre los espectáculos que tenemos es el tema de los camiones, esos que pisan autos, esos que se solían mover en la televisión, ahora la gente va a poder ver en vivo. Después están todos los espectáculos, eso ya es cuestión de gusto, para algunos no es novedad, para otros no es novedad. Y legalmente hay un lema que hace unos días dijo acá Felipo, del que no viene la Expo no existe en el Paraguay. Esta es la 32ª edición de la denominada Fiesta del Trabajo, que durante 15 días expondrá lo mejor de la producción y los servicios que se desarrollan en el país. Las entradas generales cuestan 15.000 guaraníes, pero los menores de 12 años no abonan. Con imágenes de Juan Carlos Silva y Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.